buenas noches buenas noches Mario ya les mandé el archivo buenas noches Sonia gracias buenas noches buenas noches an el el Gracias. 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 Ahí en su espacio. Gracias. Muy bien. Alejandro. Alma Carolina. Presente. César Mauricio. Clara Luz. Presente. Muy bien, gracias. Claudia Ivette. Presente. David Alexander. Erika Mertz. Flor de María. Gadiel. Gustavo Adolfo. Presente. Gracias. Bien. Jonathan José. Luis Alfredo. María Guadalupe. María Magdalena. Presente. Presente. Mario Ernesto. Presente. Paola, gracias. Gracias. Presente, maestra. Gracias. Rosibel. Presente. Presente. Sonia Maribel. Presente. Yesenia. Yesenia. Flor, veo que cada cepito entró. Flor de María. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos entonces. Yesenia. Yesenia. Ya le tomamos ahí la asistencia. No sé, le pregunto, ¿verdad que mi cámara no se ve? No sé si se ve mi imagen. Ahorita ahí. Sí se ve. Ya la veo. Yo no me veía. Tenía desactivada la opción. Ok, buenas noches a todos, ¿verdad? Deseándoles ya un buen inicio para esta semana. Ya estamos pues prácticamente a la semana número cuatro, ¿verdad? En la cual pues concluimos este evento, concluimos esta capacitación y pues daríamos con éxito ya el próximo viernes concluyendo pues todo lo que se refiere a la temática desarrollada en cada una de las sesiones, ¿verdad? Entonces, de igual manera pues siempre invitándoles, haciéndoles pues el recordatorio y motivándoles a completar todo lo que se refiere al material didáctico, a completar pues los evaluados, los laboratorios. Había por ahí una evaluación de mitad de curso que hay que realizarla. Así es que hacer ver eso, ¿verdad? Que tenemos pues que cumplir con lo que se refiere a lo que es el avance y el progreso dentro del material didáctico de la plataforma. Muy bien, nosotros de igual manera, ¿verdad? Continuamos durante esta semana en lo que nos resta de las temáticas a desarrollar, ¿verdad? Enfocada a lo que es la parte de tablas dinámicas. Ustedes pues checan su progreso ya para esta semana cuatro. Damos inicio a lo que es la parte de tablas dinámicas según la planificación, ¿verdad? Que se tiene dentro de lo que es la plataforma en sí. Vamos a compartir el objetivo de la clase. Muy bien, sesión número 16. Vamos a checar entonces el objetivo para esta jornada. Y este se trata, ¿verdad? De que podamos identificar, ¿verdad? Podamos revisar lo que es la temática relacionada a tablas dinámicas. ¿En qué consiste una tabla dinámica? ¿Cuál es la utilidad que nosotros le podemos dar a una tabla? Y sobre todo, la diferencia entre las tablas normales que tal vez nosotros tendemos a trabajar, que tendemos a desarrollar. La diferencia en sí con lo que es una tabla dinámica, ¿verdad? Y pues los pasos que vamos a utilizar para lo que es la creación de las mismas. Dentro de lo que es la parte de tablas dinámicas, hay ciertos funcionamientos, hay ciertos procesos. En sí, yo puedo manifestar, ¿verdad? Así a simple vista, que crear una tabla dinámica es fácil, ¿sí? No es tan complicado. No se requiere de mucha ciencia, ¿verdad? Para su respectiva elaboración. Quizás en lo que uno, ¿verdad? En cuanto una persona que se encargue de administrar tablas o de administrar una base de datos, en lo que sí tiende, se debe de aplicar en lo que es el análisis. No la creación, porque crear la tabla dinámica, como les digo, es fácil, es sencillo, se hace dos minutos, un dos minutos. Pero establecer un análisis y sobre todo pensar de que la tabla dinámica no va a ser para mí, sino que va a ser la creación de un informe que yo puedo dar a conocer a mis superiores, a una junta de trabajo, a una reunión de inversores, qué sé yo, donde dé a conocer, pues, información en base a resumen de una fuente de datos. Para crear en sí una tabla dinámica, lo que se necesita es una fuente de datos. Esta fuente de datos, pues, puede obtenerse de una hoja de cálculo, una planilla de pagos, un control de ventas, un inventario, una tabla de notas, etcétera. Eso es lo que yo necesito para poder generar una tabla dinámica. Como su nombre lo dice, dinámica, ¿por qué razón? Porque puedo mover campos a la sección de filas, a la sección de columnas, al área de filtros. Y por eso es dinámica. Porque los cambios, yo los voy a ver en el momento. Los cambios que yo realice entre la tabla dinámica los puedo ver en el instante. Y también, verdad, yo puedo hacer las modificaciones respectivas en el momento y voy a ver esos resultados. Para poder definir si vale o no la pena una inversión en un producto X. Si las ganancias obtenidas de periodos de ventas, verdad, son favorables o no son favorables. Para poder ver, verdad, los altos y bajos de las ventas de un producto X o de un producto Y. Para poder ver los resúmenes de las entradas y salidas de los participantes a la sección, al curso de Excel Intermedio, por ejemplo. Ya, entonces, en el momento yo puedo realizar los cambios. Sí, hay diferencias entre lo que es una tabla normal de lo que es una tabla de Excel, verdad, donde yo pues coloco nombre, dirección, teléfono, departamento, salario. Ahí yo puedo ver toda la información de forma columnar. Ya en una tabla dinámica puedo hacer cambios para poder visualizar la información desde otra perspectiva. Muy bien, revisamos entonces. Me ayuda Yesenia a leer el concepto. Tabla dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. Ok, ¿verdad? Por eso es que se le llama dinámica. Porque en el momento usted decide, no, no quiero ver totales, quiero ver un promedio. No, no quiero ver un promedio. Me gustaría ver totales, máximos y mínimos. No, prefiero mejor personalizar una función o personalizar una fórmula para ver otros resultados. Es dinámica, ¿verdad? Porque yo puedo modificar filtros dentro de la misma tabla dinámica. Yo puedo ordenar los datos, puedo trabajar mediante una segmentación o una línea de tiempo. Entonces, por eso es que se le llama dinámica, porque usted puede realizar los cambios en el momento y visualizará en el instante diversas perspectivas de la información que proviene de una fuente de datos. Si no hay fuente de datos, la tabla dinámica no se genera. ¿Cómo la voy a hacer? Si es lo primero que me piden. Es decir que yo debo de tener una base de datos, lógicamente con información, con ciertos registros, para poder generar la tabla dinámica. Ahora, para crear, la verdad es sencillo. A través del menú insertar, vamos a hacer uso de tablas dinámicas. Excel muestra dos alternativas. Crear una tabla dinámica mediante las recomendaciones que él nos ofrece, ¿verdad? Dependiendo de la base de datos, así él me da una variedad de tablas dinámicas ya preelaboradas por Excel, que las genera automáticamente al momento que nosotros seleccionamos una base de datos o una tabla. Ahora, lo primero que me pide es que yo seleccione la tabla o el RAM. Una de las bondades que tiene Microsoft Excel es que una vez yo me encuentre sobre la base de datos, yo esté posicionada encima de la base de datos, yo esté posicionada en una de las etiquetas o en algún par de registros, él automáticamente toma el rango seleccionado de forma completa. Ahora, no está de más en hacer un chequeo, sí, desde el encabezado inicial hasta el último registro, él realiza toda la selección. Entonces, en esta parte es donde yo selecciono la tabla o el RAM, ¿sí? En toda esta área. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una tabla de Access, por ejemplo, de Microsoft Access o de MySQL o de otro programa de base de datos? ¿Lo puedo incorporar? Claro que sí. Tengo la opción de poder incorporar una fuente de datos externa. Inclusive, si usted tiene una hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? De otro archivo de Excel y usted lo quiere incorporar, lo puede hacer. Claro, no necesariamente tiene que copiar y pegar toda la tabla al archivo en el cual usted esté trabajando. ¿Puede utilizar otra fuente de datos externa? Sí. Ahora, ¿debo de elegir, debo de especificar dónde quiero la tabla dinámica? En una hoja nueva o como objeto o como parte de la información dentro de la misma hoja de cálculo existente, para lo cual es importante establecer la ubicación C10, H20, C50, etcétera. La celda, o por lo menos el espacio, nada más seleccionar una celda donde se va a ubicar la tabla dinámica. ¿Sí? Y luego de ello, pues, hacemos un clic en el botón aceptar y ya se crea la tabla. No se crea por completo, se crea o se activa lo que es el panel, el panel de diseño. Yo le llamo panel de diseño porque aquí es donde, al momento de elegir una tabla dinámica en blanco, ¿verdad?, se creará una tabla sin datos, se creará una tabla desde cero. Ahora, es aquí donde yo voy a incorporar dentro de lo que es el informe. Voy a establecer los campos, voy a establecer los valores en algún área de filtros, voy a establecer aquellos datos numéricos para definirlos en el área de valores. Y en el área de valores poder establecer una fórmula o una función. Muy bien, voy a dejar de compartir. Espero que ya tengan listo el archivo que les envié. Si no lo han hecho, por favor, descárgalo. Voy a dar un minutito para que lo hagan. Muy bien, ya lo tienen, pues vamos a colocar acá. Bueno, una temática, insertar, word art, elija el diseño. Considere diseño y creación de tablas dinámicas. Lo ubica acá en este espacio. Así en el momento que usted cheque su archivo, su plantilla, se recuerda que aquí trabajamos con tablas dinámicas. Muy bien, me colocan, por favor, pulgares arriba si ya lo tienen listo. Ok, ahí está una persona confirmando. Claudia, gracias. David, ok, muy bien. María, Rosibel, Yesenia. Perfecto, esperamos que los demás también ya lo tengan listo. Tenemos dos hojas de cálculo con las cuales voy a trabajar para esta ejemplificación y los ejercicios que ustedes me van a crear para la siguiente hoja de cálculo. Entonces, como ustedes pueden identificar esta base de datos, consiste o me presenta un control de vacunación casa a casa en el área urbana. Aquí yo estoy visualizando la información de manera columnar, ¿verdad? Entonces, acá yo estoy checando que ahí están registradas las zonas, direcciones, la cantidad de niños, la cantidad de casas, ojo, cantidad de casas con niños vacunados, el total de casas que se visitaron, los supervisores que estuvieron a cargo de este proyecto o de estas visitas, el monto y la inversión. Entonces, al tener esta base de datos, acá a simple vista, pues podríamos identificar algunos aspectos. ¿Por qué? Porque más o menos quizás tiene de 10 a 15 registros nuestra base de datos, nuestra tabla. Entonces, si yo quisiera visualizar esta información desde otra perspectiva, por ejemplo, que a mí me dijeran, Denise, necesitamos crear un reporte, un reporte donde se muestre por supervisor el total de inversión. O quisiera ver un reporte por zonas y por supervisores para saber la dirección a la cual visitó este supervisor, supervisor, para ver la dirección a la cual este supervisor estuvo a cargo. Porque aquí a simple vista, bueno, yo puedo ver a Miguel Platero, estuvo en Casa Verde y pertenece a la zona 4, Miguel Platero. Entonces, tenía que ir checando, ah, Miguel Platero también fue a la zona 2, si ahí está Casa Verde. Vuelvo a ver otra vez, Miguel Platero también visitó la zona 3. Es decir, aquí voy revisando punto por punto. Tal vez porque la base de datos es pequeña. Veamos entonces cómo crear una tabla dinámica acorde a lo que les he mencionado. Estando ubicada sobre la base de datos, voy al menú Insertar. Aquí tenemos dos opciones. La primera, permite, perdón. Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. En la siguiente, desea que le recomendemos las tablas dinámicas para que resuman sus datos complejos. Voy a hacer un clic. Vea. Aquí Excel ofrece, desde ya, me ofrece tablas dinámicas ya preelaboradas. Por ejemplo, la primera, me está mostrando la suma de monto de inversión por zona. Miren, aquí automáticamente ya aparece información en resumen. Todas las zonas y su monto de inversión. Ah, en la zona 1 hubo una inversión de 700 dólares. En la zona 4 de 1995. Vamos a ver otra tabla dinámica. Aquí se están viendo la suma de niños, niños o niñas, ya vacunados por zona. Ah, en la zona 1 se vacunaron 28 niños. Ah, en la zona 3 se vacunaron 68 niños. Veo la información ya en resumen. Voy a elegir una de estas. Vamos a quedarnos con una de estas ahorita. La voy a seleccionar y hago clic en el botón aceptar. Automáticamente, aquí en este caso porque no le indiqué, ¿verdad? Que me lo creara en la misma hoja de cálculo. Si usted observa, generó una hoja de cálculo nueva. Al lado derecho, al lado derecho, se ha activado también lo que es el panel de diseño. El panel del área de campos de la tabla dinámica. ¿De dónde salieron estos campos, Denise? Estos campos se obtienen o se extraen de la tabla origen. Si usted observa, dirección, fecha, supervisor, zona, casas cerradas, el total de casas visitadas. Toda esta información proviene de los campos que tiene mi tabla. De ahí proviene. Este panel se activa siempre y cuando yo esté sobre la tabla dinámica. Aquí estoy en la tabla dinámica. Si yo hago clic fuera, cheque, se desactiva automáticamente la tabla dinámica. Perdón, el panel de diseño, la tabla dinámica ahí está, el panel de diseño. Me ubico nuevamente sobre la tabla dinámica y aquí está. Ahora, como podemos observar en el panel derecho, la lista de campos, aquí dice seleccionar campos para agregar al informe. ¿Qué le gustaría modificar? ¿Qué le gustaría agregar? Bueno, veamos. Podría colocar el supervisor en el área de filtros. Ah, mire, aquí ya me cambió. Aquí ya cambió. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Qué puedo hacer? Bueno, usted, por ejemplo, está presentando, está realizando una presentación en vivo. Y bueno, mire, aquí yo tengo la suma de los niños vacunados por casa. Ah, ok, quiero ver el supervisor, quiero ver el supervisor Miguel Ángel. Ah, bueno, acá el supervisor Miguel Ángel. Vamos a hacer un clic y aquí está. Ah, perdón, Miguel Platero lo selecciona y aceptar. Ahí está. Miren, esas son las zonas que Miguel Platero visitó, son las zonas que Miguel Platero supervisó. Él pertenece a la zona 2, zona 3 y zona 4. Y ahí están la cantidad de niños que se vacunaron, exclusivo de Miguel Platero. Quiero hacer otro cambio. Bueno, vamos a checar nuevamente en la parte de los supervisores. Aquí, este botoncito me representa filtro de datos. Los filtros dentro de Microsoft Excel son herramientas, es una de las herramientas que nos permiten a nosotros poder extraer información específica de una tabla o de una base de datos. A través de criterios. ¿Cuál es el criterio que estoy utilizando? Miguel Platero. Quiero ver Olga Villalta. Hago clic en Olga Villalta. Aceptar. Cheque. Automáticamente la información se actualiza y solamente estoy visualizando la zona 3 y la zona 4 del total de los niños vacunados en cada una de las zonas. Como también su respectivo total. ¿Preguntas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? No. No. Gracias, Liz. Gracias, gracias por responder. Entonces, esa es una de las validaciones, ¿verdad? Objetivos de la creación de tablas dinámicas de su respectiva aplicación. Que en su momento usted puede cambiar. Usted puede estar presentando una hoja de cálculo de Excel y ahí crear la tabla dinámica ya pues elaborada. Bueno, puede hacer los cambios respectivos y la audiencia o sus superiores van a estar visualizando esa información. Ahora, quiero presentar nuevamente todos los supervisores. Hago un clic y selecciono todos. Aceptar. Ahora, aquí ya presento, mira, el total general. Hay una variante. Ya. Si me ubico acá encima muestra la suma de los niños y niñas ya vacunados. El total general. Me voy ubicando encima la suma de niños, ¿verdad? De la zona 4, de la zona 3, etcétera. Esta tabla dinámica se ha seleccionado de las tablas preelaboradas que Excel ofrece, ¿verdad? Porque él detecta, detecta la base de datos en la cual nosotros estábamos. La fuente de datos. Ahora bien, dentro de lo que son las partes de una tabla dinámica, como podemos observar al lado derecho, este panel, este panel, ¿verdad? Aquí se muestran todos los, todos los campos. Aquí es simplemente cuestión de que usted seleccione el campo y pueda arrastrar al área. Vea, automáticamente nos cambia todo. ¿Qué me está mostrando? Ah, las direcciones de cada una de las hojas. Perdón, de cada una de las zonas. Hágalo por favor. Ok. Vea que automáticamente cambia. Aquí usted, pues, puede visualizar la información en el caso de la zona. Vea que aparece en la parte superior. Aparece en el primer nivel. Puedo desactivar acá el chequecito para contraer o para expandir. Mire. Puedo contraer y puedo expandir. Ah, bueno, aquí puedo ver más específicamente que, por ejemplo, Elmer Martínez. Elmer Martínez, ¿verdad? Visitó a COVID, los girasoles, la hacienda San José y las palmeras. Esas han sido las zonas de Elmer Martínez. Y ahí puedo ver los niños que se vacunaron. Ajá. Es decir, una información mucho más específica. Puedo hacer acá un clic, selecciono Alejandra Espinosa, aceptar. Ah, mire, Alejandra solamente visitó El Progreso y las palmeras. Y tiene 34 niños. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Entonces, aquí en este ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad? Porque la, permítame, vamos a la entrada. Porque la dinámica se creó, ¿sí? Pero se creó de manera automática seleccionando las tablas dinámicas recomendadas, pues, que nos muestran. Que nos muestra ya Microsoft Excel. Bien. Vamos. Ahora regreso. Hola, hola. Sí, este, fíjense que yo le di así en la opción de crear tablas dinámicas recomendadas, pero no pasó nada. No sé si es mi computadora la del problema o qué. Ok. Compártame, Nadia. No sé si lo puedo. Bueno, sí está bien. Ahí está. Ahí está. Ya. Ya voy, ya voy, permítame. Vamos acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Simplemente, si le doy acá, no sé, no pasa nada. No, selección, no, ubíquese encima de la tabla. Vale. Ahora váyase a tablas dinámicas recomendadas. Ah, no, 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 no. Veré, el archivo lo tiene solo de lectura. Haga archivo. Ah, ok. ¿Cómo? Cheque eso. Grábalo. Hágalo, vamos a ver. Cámbiale el nombre. Sí, sí, ya. Flexión a las dinámicas, por ejemplo. Ahora sí, ¿verdad? Aceptar. Ok. Voy a dejar de compartir para que vea el ejemplo y lo mueve, y mueve los campos. Gracias, gracias, Tris. Va, ahí está, ¿verdad? Entonces, el cambio que hicimos, que yo hice acá, fue nada más de trasladar dirección, hace clic en el campo de la lista, y lo arrastra debajo de zona. Eso fue lo único que hicimos. Ah, perdón, y supervisor. Creo que usted no tiene supervisor, porque solamente aparecía con la zona y en el área de valores la suma de los niños vacunados. Entonces, cheque eso. Sí. Supervisor y agregar la dirección. Muy bien. Recuerda que si hacemos clic fuera de la tabla dinámica, el panel se desactiva. Si me ubico sobre la tabla dinámica, el panel de campos de la tabla se muestra. Y aquí va usted a visualizar lo siguiente. Partes de una tabla dinámica, el área de filtros. El área de filtros, donde usted va a colocar aquellos campos que le pueden permitir a usted aplicar diversos filtros, ¿verdad? Como, por ejemplo, lo que es los supervisores, ¿verdad? Porque hay variedad de supervisores. ¿Se pudiese colocar la dirección? Sí se pudiese colocar la dirección, ¿verdad? Porque también, en el caso de un valor numérico, tendríamos que revisar, ¿verdad? Porque, bueno, aunque sí, puede también filtrar por números, ¿verdad? Un filtro de los valores mayores a XY valor, ¿sí? Podríamos filtrar una fecha, en todo caso. Las fechas entre un rango o un parámetro de tiempo. En el área de columnas, ¿verdad? También es otro espacio donde usted puede colocar otro campo que quiera asignar. No, no le puedo decir, mire, aquí usted va a poner en columnas siempre los nombres. En el área de filas siempre va a colocar las categorías. No, ¿verdad? Aquí es donde usted va a hacer la interpretación para poder visualizar el resultado de su informe de tabla dinámica, si tal vez llena sus expectativas a lo que desea mostrar. Ahora bien, hay un detalle. En el área de valores, acá. En el área de valores, ¿verdad? Esta sí es una área de uso exclusivo para datos numéricos. ¿Ya? Porque aquí en el área de valores no puedo poner zonas. ¿Por qué? Porque solamente tengo zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. No pudiese colocar al supervisor. En el área de valores, es un espacio de uso exclusivo numérico. ¿Por qué razón? Porque es aquí donde yo voy a definir una fórmula o una función. Es lo que yo puedo establecer en este espacio. Muy bien. ¿Preguntas o inquietudes? Bien, voy a regresar a la tabla, a la base de datos. Veamos ahora. Estando ubicada sobre la tabla, sobre la base de datos, sobre la fuente de datos, voy a ir a insertar y ahora voy a seleccionar tabla dinámica. La primera opción. Vale. Observe que automáticamente él ha seleccionado toda la base de datos. Acá me dice tabla o rango. Voy ahora a definir dónde voy a colocar el informe. Selecciono hoja de cálculo existente. ¿Por qué? Porque quiero la tabla dinámica en la misma hoja. Ubicación. Y la voy a colocar aquí. Mire. En la celda L3. No, no, no. En la celda L5. Sí, L5. L5. Ahí la voy a colocar. Tengo que seleccionar un espacio. No, suficiente con que usted especifique una celda y él pues automáticamente acomoda. Acorde a los campos. Bien. A aceptar. Vea. Que no me ha creado ninguna tabla dinámica. Es aquí donde usted va a hacer el análisis y a revisar. ¿Dónde va a colocar los campos de la fuente de datos? ¿En qué sección va a colocar los campos para los filtros? Perdón. ¿Qué tipo de campos va a ocupar para filtros? ¿Qué tipo de campo puede seleccionar para anexarlos a columnas? ¿Qué tipo de campos va a utilizar para filas? Entonces, es aquí donde nosotros le vamos a ir dando la interpretación. Va. Por ejemplo, voy a colocar en el área de columnas los supervisores. Seleccione acá el campo supervisor y lo voy a poner acá en columnas. Va. Revise. Mire. Automáticamente. Esto lo está poniendo en columnas. Automáticamente ya me tira los resultados, los cuales provienen de la base de datos existente. ¿Qué más voy a colocar? Bueno, vamos a poner el monto de inversión en el área de valores. Mire. Ahí está el monto de inversión, el cual estuvo controlado por cada uno de los supervisores. Veamos. Voy a colocar la dirección en el área de filas. Mire. Ya tengo otra perspectiva. Hay otro resultado. Por eso se le conoce como tabla dinámica. Porque usted puede ver los cambios. Ah, no, no. Me parece en la dirección en el área de filas. Voy a quitarla. ¿Qué quiero poner en el área de filas? Las zonas. Mire. Ah, mire. Puedo ver que solo Elmer es de la zona 1. Ah, en la zona 2, Alejandra, Miguel Platero. En la zona 3, Elmer, Miguel y Olga Villalta. En la zona 3. O sea que en la zona 3 llegaron, ¿verdad? Estos tres supervisores. ¿Y cómo voy a saber cuál es la zona 3? ¿Cuáles son las direcciones de la zona 3? Bueno, voy a colocar entonces la dirección dentro de las filas. Mire. Entonces, crear la tabla dinámica es fácil. Por eso les decía. ¿Verdad? Y es algo que insistimos. Crearla es fácil. No solamente mueve, pone, quita, organiza y ya. Lo complejo es la interpretación que yo le puedo dar. Para organizar los campos debidamente en lo que son las partes de la tabla dinámica para poder dar a conocer un reporte. Aquí ya la información se muestra más en resumen que en la fuente de datos origen. ¿Sí? Aquí yo lo estoy viendo de forma columnar. Aquí yo lo estoy viendo en forma de reporte, en forma de resumen. ¿Sí? Veo diferente. Ah, sí. Mire, cabal, aquí están los supervisores, los cuatro supervisores agrupados por zonas donde se muestran sus respectivas direcciones a las cuales ellos estudian. ¿Dudas o inquietudes, señores? Todo bien por el momento. Gracias, Rosibel. Muy bien. Una vez nosotros ya creamos nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Y ciertos aspectos que podemos mejorar. Automáticamente, ¿verdad? Se van a activar dos cintas de opciones que tal vez normalmente no las vemos cuando estamos trabajando desde otra perspectiva dentro de Excel. Estas dos herramientas se activan cuando yo estoy dentro de mi tabla dinámica y son las de análisis y de diseño. En la parte superior derecha va usted a observar herramientas de tabla dinámica y son dos cintas de opciones. Analizar, analizar, vea, y diseño. En lo que se respecta al área de diseño, me voy a enfocar un poquitito en la sección de diseño de mi tabla dinámica. No estoy hablando de colores, de estilos, de bordes, de un relleno, de un color, de un efecto, de una trama. Estoy hablando de diseño. ¿A qué se refiere esto de diseño? Bueno, que yo puedo activar subtotales, puedo checar lo que es la parte de los totales generales, un desactivado para filas, un activado para filas y columnas, solo activado para columnas. Cuando se crea la tabla dinámica por default, él tira o ejecuta o presenta el total general. Él lo presenta. Presenta el total general. Entonces, si yo acá en esta parte, dentro de lo que es el diseño, me puedo ir acá donde dice totales generales, puedo indicarle. Mire, aquí hay totales. En esta tabla, si usted se fija, tengo totales para columnas y también tengo totales para filas, como los puede usted verificar acá. El total de la zona 1, el total de la zona 2. Me voy nuevamente a diseño, totales generales e indique, activado solo para columnas. Mire, activado solo para columnas. Me desactivó lo que estaba al lado derecho de Olga Villalta, que se refería a el total por fila. Y aquí me está mostrando el total general. El total general, ¿verdad? Donde se hace alusión a Alejandra, a Elme, a Miguel Platero y a Olga Villalta. Esto es en la sección de diseño, diseño, totales, activado solo para filas. Mire, se desactiva en la parte inferior. Vea, los totales ya no están. Y aquí me muestra los totales generales. Como yo estoy en este momento sobre la tabla dinámica, como mencioné hace un momento, también dentro de lo que se refiere al área de valores, en esta sección usted solamente va a colocar aquellos datos que tienen que ver con información numérica. Denise, pero ¿y qué pasa si yo pusiera la zona? ¿Qué va a suceder? No me va a presentar un total o un promedio. ¿Por qué? Porque dentro de la zona yo estoy administrando texto, caracteres. El resultado va a ser un conteo. Él hace una cuenta. ¿Qué? Cuatro, cinco, ocho, no sé. Dependiendo de lo que esté. Por default, él asigna la zona. Si yo hago clic sobre este campo, observe configuración de campo de valor. En esta sección, en esta pequeña ventana, ¿verdad? Me aparece lo que es el resumen del campo de valor, ¿verdad? El campo de valor se refiere en este caso al monto de inversión, porque en esa columna yo solamente estoy administrando valores numéricos. ¿Qué tipo de cálculo desea presentar? Ah, vamos a ver. Voy a bajar. Y aquí tengo, mira, algunos que ustedes ya conocen. Cuenta, promedio, max, min, producto, deviaciones, variaciones, contar números, etcétera. No quiero mostrar el promedio. Perdón, la suma. Quiero mostrar el promedio. Aceptar. Mire. Ahora acá me dio otro resultado. Hágalo, por favor. Muy bien. Preguntas o inquietud, señores. Vamos a dejar activos. Dentro de diseño. Activado para filas y columnas. Déjelo como estaba. Activado para filas y columnas. Y en esta parte, en las opciones de estilo de tabla dinámica, voy a activar filas con bandas. Filas con bandas. Esto le permite como resaltar algunos valores, ¿verdad? Ya tiende, pues, a cambiar un poquitito. Muy bien. Preguntas o inquietudes. Ok. Ahora es el turno de ustedes, señores. Vamos al turno de ustedes. Vámonos, por favor, a la siguiente hoja de cálculo. Ok. Tomen nota, por favor. Lo voy a dictar. Si gusta, pues, puede escribirlo en cualquier área. Acá lo escribe. Lo taipea. Y luego voy a solicitarle a una persona para que me comparta y ver cómo lo ha hecho. Número uno. Crear una tabla dinámica. Estoy en la hoja de ejercicio de tabla dinámica. Esto lo van a hacer ustedes. Número uno. Crear una tabla dinámica que muestre por zona, que muestre por zona, el valor del monto máximo, el valor del monto máximo por categoría. Por categoría. Por categoría. Y cuál categoría me va a mostrar. Ojo. Economía. Repito. Crear una tabla dinámica que muestre el valor del monto máximo, el valor del monto máximo por categoría. Específicamente, economía. Esto se lo escribió, ¿verdad? Para que le quede ahí en el ejercicio. ¿A dónde la va a crear? En una hoja nueva. En una hoja nueva. Muy bien. Les voy a dar un par de minutitos. Vamos a darles un par de minutitos y luego le voy a solicitar a una persona que me lo muestre. Esto va a ser lo que me van a enviar ahora, ¿verdad? Todas las tablas dinámicas que les vaya indicando las va a crear en esa misma hoja de cálculo nueva que usted va a generar. Si gusta, le puede cambiar el nombre, le puede poner ejercicios propuestos a la hoja de cálculo y esa es a la cual le va a tomar el screenshot. Bien, pulgares arriba cuando ya hayan terminado. Pulgares arriba para cuando haya terminado. Perdón, podría repetir las instrucciones. Crear una tabla dinámica. Crear una tabla dinámica que muestre por zona el valor del monto máximo. El valor del monto máximo por categoría. En este caso debe de ser economía. Ok, Sonia, ¿me comparte por favor? Vamos a ver. Aparte su pantalla. Ok, vamos a ver. Bien, ahí está la categoría economía y me está solicitando por zona. Es decir que el que tiene prioridad en este caso es la categoría y la que se ha establecido es economía. En base a ella solamente me está mostrando la zona central y occidental. Ah, veamos ahí. Ahí hay un detalle. Ahí hay un detalle. El monto máximo. Ajá. Vámonos acá abajo, Sonia, a valores. Sí, está bien. Ahí coloco el monto máximo. Pero, ¿qué tendríamos que cambiar en el caso de Sonia, Luis? El max, exacto, la función max. Ese detalle, nada más. Ah, ya lo tenía. Lo acabo de cambiar, Denise. No lo había puesto. No lo había puesto. Vale. Otro detalle. Regrese, por favor. ¿Aquí? Sí, sí. Si me hiciera la campaña de aumentar el zoom. Ahorita, ahorita. ¿Cómo? Porque hasta ahora ya la vista está un poco cansada de acusar. Vale. El zoom. Va, ok. Está bien ahí. Sí, está bien ahí. En este caso, ¿verdad? Como son montos, si usted se fija, la parte de formato de moneda no viene incorporada. Ubíquese. Simplemente. No, no es necesario de seleccionarlo. Simplemente sobre el valor numérico. ¿Acá? Sí, exacto. Vale. Vámonos al panel. Ahí. Haga clic derecho en max. ¿Acá? Sí, ahí en el campo. Clic derecho. Configuración de campo. Ajá. Configuración de campo. Y, en este caso, acá, en esta ventanita, si usted observa, ella pudo seleccionar el tipo de función. ¿Por qué? Porque yo solicité el monto máximo. No en total. Ya lo hizo. Ahora, como se refiere a montos, ¿verdad? Cantidades monetarias, hay que aplicarle el formato de celdas o el formato de número. Seleccione. Seleccione. Perdón. Seleccione moneda. Moneda. Ahí. Ahí. Ahí está. Dos decimales y el símbolo de dólar. Aceptar. 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 ¿Alguna duda? Sonia. No. Sonia. Sonia. No. En la hoja cinco, cámbiale el nombre, por favor, y le pone ejercicios propuestos. Ahora, las otras tablas dinámicas que dicte, aquí mismo las van a presentar, oiga. Ahí mismo. Muy bien. Muy bien. Gracias por compartir. No sé si alguna duda, alguna otra persona, alguna duda que se tenga con lo que la compañera mostró. Ahí, pues, pudieron también haber comparado con lo que hicieron. ¿Alguna duda? Ahora, solamente quiero saber, pulgares arriba, si terminaron, porque voy a dictar el número dos. Ok. Muy bien. Vamos, entonces, al número dos. Pueden poner el ítem dos, abajo de la... Si ustedes acá hicieron, ¿verdad? El número uno. Acá en este espacio, tal vez el número uno, ¿verdad? Uno, dos puntos. Y ahí, pues, copiaron el enunciado. Entonces, abajo, pues, pueden poner el número dos y copiar el enunciado. Bien. Número dos. Crear una tabla dinámica, o crear una TD, lo puede poner abreviado, por departamento. Crear una TD, crear una tabla dinámica, por departamento, para la zona occidental. Para la zona occidental. Coma. Que muestre el promedio de notas. Que muestre el promedio de notas. Por mes, para el último trimestre. Por mes, para el último trimestre del año. Coma. Coma. Bueno. Presentando la zona uno y la zona cuatro. Presentando la zona uno y la zona cuatro. Ok. Procedamos. perdón dijo exceptuando la zona 1 y la zona 4 no, perdón, mostrando la zona 1 y la zona 4 mostrando la zona 1 y la zona 4 perdón no, 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 no no, no, no no, no, no muy bien, pulgares arriba no, 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 no la zona 4 no, no, no no, no no, no Vamos a ver, terminamos. Pulgares arriba, pues no hayan terminado. Ok, David, ¿nos comparte? Por favor. Se refiere al ejercicio del amonto por economía, ¿verdad? El número uno, sí. Sí, sí, ahí lo tengo justo. Ajá, ¿y el dos lo hizo? Creo que el dos no lo hice. Ok. Bueno, muéstrame el uno, vamos a ver cómo le quedó. Sí, pero en ese caso, regrese por favor al diseño. Bueno, pero ubíquese sobre la tabla. No sé, pero veo una franja rayada encima de los campos. No, 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 no. En el panel de campos, al lado derecho. Tal vez sí de restaura o maximiza, porque veo ahí, eso. Va, entonces, por favor, desplace zona al área de filtros. Ah, no, perdón, era categoría, perdón, era la categoría, eso. ¿Por qué ese error? ¿Será porque está en la misma hoja? No, 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 no tiene nada que ver. Dice que no se puede superponer. Haga aceptar. Va, desactive categoría. Solo haga el chequecito, clique en el chequecito verde. Vale, ahora, ubíquese en filtros, por favor. Ahí, haga clic. Suba y seleccione categoría. No, pero tendría que categoría pasarlo para filtro. Sabe, tal vez, no sé, pienso. Porque no tiene más espacio arriba. Puede ser. Ajá, bájelo. Va, probemos. Lleve. Ah, literalmente. Ya, ya aprendimos otra cosa que pueda salir mal. Sí, ok. Entonces, sí, ahí está, de categoría específicamente. Con las zonas, por zonas. Ok, hagamos el número dos. ¿Quién tiene el número dos, señoras? ¿César? Ah, ok, Claudia. Claudia nos muestra. Muy bien, gracias, Claudia. No estoy segura si está correcto, pero así es como me salió. Bueno, veámoslo. Ah, ahí está la segunda. Ok, bien. Tenemos entonces por departamento. De la zona occidental. Esta podría ser alguna alternativa, ¿verdad? Active, por favor, el panel. Ubíquese sobre la tabla dinámica para ver el panel. Para la zona occidental. ¿Qué pasa si yo pongo zona en filtros? Pensemos en eso. Haga ese cambio. Va, mire. Pero veo el mismo fenómeno que con César, porque ha quedado muy unido, muy junto. Si usted checa, el total, el gran total, bien unido. Se le unió. Ajá, ajá. Eso, esa variante veo. Si tal vez ahí entre ocho y nueve inserta un par de filas para separar. Ahí está. No sé qué opinan los demás. Si les quedó así o más o menos lo desarrollan de esta manera o como ella lo tenía anteriormente. Porque si usted se fija, Claudia, lo que hemos hecho es nada más un movimiento, ¿verdad? Pasarlo todo para el área de filtros, porque si no le quedaba todo occidental debajo de Aguachapán, occidental debajo de Santa Ana y occidental debajo de Sonzonate. Así era, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces ya acá se ve como un poco más ordenado. No sé qué opina. Sí, está más ordenado, sí. Ese es el dos, ¿verdad? A mí me quedó un poco diferente. Ajá, ajá. Eso estoy viendo ahorita. Ya checando el concepto porque por departamento para la zona occidental. Sí, a mí también. ¿Ah? ¿Qué dice, Maribel? A mí también me quedó diferente. Ajá. Sí, porque ahí vamos, ¿verdad? Porque parece que estamos interpretando. Porque dice, vaya, para la zona occidental, estamos bien, el promedio de notas, ¿verdad? Estamos bien. Por mes para el último trimestre del año. Ajá. ¿Dónde estamos colocando los meses? O las fechas. Regresa tú. ¿A dónde? Bueno, según esto, yo puse mes en el filtro. Usted puso mes en el filtro. Bueno, hagamos. En la fila puse la zona. Pero no sé si es correcto. Entonces, hagamos lo siguiente. Vale. Dejemos las zonas en el filtro y coloque la zona antes del departamento. Porque acá va la zona. La zona occidental le va a tirar de una vez los departamentos. O sea, la zona en el filtro. No, en la fila. Ah, ¿y el departamento antes de la zona? Sí. Va, mire, ahí está. Occidental. Ahí le da el uso y el filtro para la zona occidental. Ahora, las zonas en filtros. Las zonas en filtros. Perdón, perdón. Es porque las zonas las que acabamos de poner, igual que apartamento. Sí. Perdón, la ubicación, disculpen. La ubicación. La ubicación. De la zona 1 y de la zona 2. Perdón. Entonces, sí. La ubicación, llévela a filtro. Ubicación a filtro. Entonces, aquí aplique el filtro para mostrar zona 1 y zona 4. Váyase ahí donde dice, no, no, no. All, no, no, no. Ahí estamos bien con occidente. Porque solamente quiere aguachapán, santana y zonzonante. Estamos bien. Va a esa ubicación al punto de la flechita para aplicar filtro. En la tabla, perdón. En la tabla. En la tabla, acá a la de izquierdo. Ahí donde dice, all, porque se lo tiene en inglés. No. Ay, perdón. En la flechita. Va, cheque. Entonces, seleccione. Z1 y Z4. Haga clic donde. Ahí. Z1. Select múltiple. Select múltiple ítems. Ajá. Uno y cuatro. Va. Aceptar. Cheque. Ahí está. Y el promedio. Y el promedio respectivo, ¿verdad? Nos quedaría. Y nos faltan los meses. ¿Qué pasó con los meses? Veamos. ¿A dónde faltan los meses, Sonia? Dos meses. Porque quiero el último trimestre. Quiero en columnas. Podríamos. Veamos. ¿En dónde? En columnas, me dice el compañero. Ahí está. ¿Enero? No, pero son los últimos. Hay que filtrar los meses. Hay que filtrar los meses. Exacto. Podríamos filtrar los meses. Porque son los últimos. Es el último. El último trimestre. O sea, en diciembre, noviembre y octubre. ¿A dónde podríamos colocar los meses? Aquí, ahora sí, en el filtro. Bueno, hagamos el filtro. De seleccionar. De selección. Ajá, ajá. Arriba usted puede decir, ¿verdad? Select all. Ahí. ¿Aceptar? Sí. ¿No? 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 ¿Pero dónde? Muéstralo todo. Hicimos mal ahí. Porque el mes no tendría que estar en columnas. De esta manera es como si nos estamos dando cuenta de que el ubicar los meses en columnas no es conveniente. Porque me está pidiendo filtrar. Ajá. Lo tendríamos que colocar. Entonces, ahí haga clic en select all. Bien. ¿César? Ah, bueno, ahí nos está aplaudiendo. A mí, a mí me funcionó en columnas. ¿Y seleccionó? ¿Especificó los últimos, el último trimestre? Sí, octubre, noviembre y diciembre. ¿Pero cómo? ¿En columnas? ¿Cierto? Sí, tengo, en filtros tengo ubicación. Sí. En filas, zona en filas. Y en columnas tengo mes. ¿Departamento? Yo le puse, no, yo no seleccioné mi departamento. Exacto, no tendría que seleccionar el departamento. ¿Quité el departamento de la fila? Solo haga chequecito ahí en el color verde. Ahora va a ir a columnas. Perfecto. En la fila de seleccionar todo y solamente activa septiembre, octubre, noviembre. No, perdón, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cómo que entonces? ¿Cómo que entonces? No, tampoco funciona así. ¿Cuánto? No, no. Muéstralo de nuevo. Ahí está César que lo está compartiendo. Lo voy a anclar. No, ahora hay sus dedos, veo, César. Ahora la pantalla en negro. No, ya no veo. Dejo de compartir. No, lo que pasa es que él le da vuelta al teléfono. Ahí está, hoy sí va más o menos. Ahí está. Ahí está, ajá. En columna el mes, en filtro la ubicación. En filtro la ubicación. Y en la fila la zona y el departamento. Sí. Entonces, vámonos. Aquí donde dice el filtro que está en filas. Ahí váyase, por favor. Ahí, eso. Pero ahí va a ser para la zona. Ajá. Ahí va a ser para la zona. Ahí tiene que seleccionar ella, occidental. Sí, está allá. Ya lo seleccionó. Ya lo tiene. Haga ok. Ahora vámonos a la fila, a la columna. Ahí. No me sé. No me sé. No me sé. Vaya ahora, deseleccione todo y solamente deja. Ah, septiembre, octubre, viernes y diciembre. Sí. Haga ok. No se lo dice. Así me salió. Sea a los demás y les funciona de esta manera. Lo mismo me pasó a mí, maestra. Me también. El último trimestre se me borra, pero si dejo enero, febrero y marzo, sí me aparecen. Ajá, como que los que están por default. Ahora habría que revisar lo siguiente. Tendríamos que revisar, vámonos a la tabla. ¿Vaya a ser donde está la tabla dinámica? ¿A la otra? No, a la otra. Hay que ver en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, diciembre, si tiene notas, la zona occidental. Diciembre, la zona occidental. Podemos filtrar esta. Solo diciembre, perdón. Solo diciembre tiene notas. Siempre tiene, ¿verdad? Sí, solo diciembre aparece. Regresa entonces a la tabla. Uy, creo que nos pasamos, señores. Ajá, porque solamente le está dando enero, febrero y marzo. Total. Y sí, porque arriba ya tiene, ahí donde dice ubicación, especificó, ¿verdad? Z1 y Z4. César, usted hizo eso, la ubicación, cabal definir Z1 y Z4. Sí. Ah, no, perdón, perdón. Perdón, si al poner zona 1 y zona 4, desaparece todo. Creo que es porque no hay valores. Sí, es cierto. Sí, no hay valor. Bueno, dejémoslo ahorita así, con enero, con febrero, marzo y abril. Dejémoslo, por favor. Febrero, marzo. Sí, febrero, marzo y abril. El último para que se queden con él y con este, pues, me lo manda. El último, por favor. Quitar el anclaje. Elaborar una tabla dinámica por categoría. Reflejar el valor mínimo de la puntuación total. Una tabla dinámica por categoría. Elaborar una TD, ¿verdad? Por categoría, reflejar el valor mínimo de la puntuación total para los departamentos de Morazán y Usulután. Para los departamentos de Morazán y Usulután. Ok, señoras, serían tres tablas dinámicas que me van a enviar. Con eso nos quedamos hasta acá. Vamos a practicar un poco más en la temática del día de mañana, ya que le vamos a dar continuidad, ¿verdad? Lo que es la parte de las tablas dinámicas. Y nos hace falta todavía, pues, completar otros temitas relacionados a ellos. Me pasé 20 minutos. La disculpa. ¿Para qué departamento, perdón? Morazán y Usulután. Bueno, gracias. Perdón. Morazán y Usulután. Perdón, dijo elaborar una tabla dinámica por categoría para los departamentos. Morazán y Usulután. Para los departamentos de Usulután. Reflejando el valor mínimo de la puntuación total. Reflejando el valor mínimo de la puntuación total. La puntuación, ¿verdad? Para los datos de la columna I. Minuto de la puntuación. Total. Ok. Ok. Bien. Buenas noches, señores. Que tengan un... Gracias. Ok. Buenas noches. 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 Buenas noches.